Registrador contradijo a Gustavo Petro ante el presunto monopolio de Tomás Greganzón. Hernán Pernagos se repirió a las declaraciones del jefe de estado en las que arremetió contra la multinacional por su supuesta participación en las elecciones. El presidente de la República, Gustavo Petro, continúa en su arremetida contra la empresa Tomás Greganzón, que permanece envuelta, entre múltiples ámbitos, en la polémica por la licitación de los pasaportes en el territorio nacional. A través de sus redes sociales, el jefe de estado acusó a la multinacional de monopolizar los datos de los colombianos y controlar el proceso electoral. De hecho, el mandatario calificó la situación como un peligro para la democracia, enfatizando además que esta empresa de carácter privado no debería tener el poder de gestionar tanto los datos ciudadanos como el escrutinio electoral. Desde un primer momento lo afirmé y por eso la detuve. Tomás Greganzón, empresa privada, no puede monopolizar los datos de los colombianos y al mismo tiempo escrutar elecciones. Eso es un peligro inmenso para la democracia. El software de escrutinio de la registraduría debe cambiar como lo ordenó el Consejo de Estado, explicó el presidente. Frente a ello, Hernán Penagos, registrador nacional, afirmó que no es cierto que Tomás Greganzón maneje los datos de los colombianos y señaló, en medio del Congreso de Asobancaria, que esta información ha sido administrada por la empresa francesa Idemia por décadas. Por otra parte, con respecto al tema del escrutinio electoral, Penagos aseguró que la registraduría tomará las medidas necesarias, incluyendo la selección de nuevos proveedores que cumplan con los estrictos estándares de calidad. De hecho, el funcionario recordó que la normatividad colombiana no favorece a ningún proveedor específico, así como que la entidad que encabeza debe cumplir con las disposiciones legales. Parte de aquellos requerimientos con los que debe cumplir la registraduría, explicó Penagos, implica llevar a cabo convocatorias pertinentes para contratar servicios de proveedores competentes y experimentados en actividades electorales, tanto a nivel nacional como internacional. En este sentido, el funcionario comentó que lo que tiene que hacer la registraduría es cumplir las disposiciones legales y llevar a cabo los procesos de convocatoria que sean pertinentes. De igual forma, basándose en la sentencia del Consejo de Estado que mencionó el jefe de Estado, Penagos resaltó que la registraduría se ha adherido a las recomendaciones del acto tribunal. Ahí hay una herramienta que la registraduría compró en su momento. Habrá que evaluar la validez, o no, de ese software que fue adquirido por el registrador pasado. Registrador Nacional recordó que Gustavo Petro había ganado con ese mismo software. El funcionario recordó que dicho software también se utilizó en las elecciones presidenciales en las que ganó Petro, y fue validado por los magistrados del Consejo Nacional Electoral CNI. Penagos señaló, además, que la tercerización de procesos electorales en el territorio nacional no es nueva, y data desde la administración de Humberto de la Calle como registrador nacional. Han pasado décadas. Por lo menos, desde esta administración, lo que haremos es solicitar y publicar una convocatoria conforme lo establecen las normas contractuales, y esperar quiénes son los proveedores que quieren presentarse. Adicionalmente, Penagos anunció una nueva aplicación de tecnología biométrica facial, diseñada para ser usada por un informado de la Policía Nacional con el fin de combatir la inseguridad. El funcionario indicó que esta tecnología servirá posteriormente para la rama judicial y otros sectores, incluyendo el privado y la banca. Va a permitir que todos los policías de Colombia, que hacen parte de las patrullas de seguridad ciudadana en cerca de 20.000 dispositivos con los que cuenta la policía en Colombia, puedan llevar a cabo todo el proceso de biometría facial de estos dispositivos. Por último, Penagos destacó que la registraduría continuará desarrollando y aplicando soluciones tecnológicas eficaces, y llevando a cabo convocatorias abiertas, cumpliendo con los estándares y normativas legales para garantizar la transparencia en futuros procesos electorales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!